Hola, soy Mauricio José Suárez, esto es Ahora Música, una serie del rey va desnudo, un canal absolutamente caótico donde nada del humano nos es ajeno, donde nos salimos de todos los convencionalismos youtuberos, donde cada quien tiene que dedicarse solo a un tema, nos dedicamos a muchos temas y entre esos temas Ahora Música, y aquí les pongo todo lo que pueden ustedes ver en nuestro canal que tiene ofertas a lo largo de toda la semana para ustedes. En esta serie en concreto lo que hacemos es compartir música que a mí me gusta, compartir música que a mí me parece importante, compartir música que probablemente la mayoría de la gente no conoce porque yo ando por barrios musicales muy extraños y así ha sido a lo largo de toda mi vida, salvo algunas cuestiones dentro del mainstream y encuentro gente maravillosa y encuentro canciones maravillosas y encuentro propuestas musicales que creo que merecen atención y merecen ser conocidas y apreciadas por más gente y entonces pues lo que me dedico a hacer yo es a invitarlos a que se acerquen a este tipo de música. Algunos me dicen que debería yo dedicarme más a cosas más, a música más comercial para así tener más público, pero sería absurdo porque es una música que ustedes ya conocen. El caso de hoy es especialmente interesante por varias cuestiones. Primero que nada, porque el grupo me gusta mucho, es un trío que está dentro de los terrenos del folco, de la música tradicional, por lo menos por su instrumentación, pero que hacen su música propia. Yo escuché esta canción que se llama Galileo, hace un tiempo, y aunque evidentemente entiendo de qué está hablando, prefiero tener la letra completa. Entonces, ustedes saben que muchas veces se acerca uno a los artistas y les dice, hola, ¿cómo estás? Y como si no estuviera uno allí. La fama le hace cosas raras a la gente. Pero yo decidí escribirles a estas chicas que se llaman The Magpies, que son, si mal no recuerdo, las urracas, y les dije, oigan, quiero hacer un comentario sobre Galileo, quiero reaccionar a Galileo, pero no tengo la letra y no la encuentro en ningún lado. Rápidamente en Facebook, sí, ¿cómo no? Aquí tienes la letra y me la mandaron. Y revisando la letra descubro algo muy interesante. Primero que nada, evidentemente al llamarse Galileo, la canción se refiere al astrónomo. Pero la canción está salpicada de citas que podrían referirse a Galileo, pero que no son de Galileo. La primera, por supuesto, es de Sarah Williams, una poetisa británica, que en un poema que se llama Del viejo astrónomo a su alumno, dice, he amado a las estrellas demasiado intensamente como para tenerle miedo a la noche. Que me parece una frase maravillosa, que me parece un golpe extraordinario. Si las estrellas están en la noche, llamo a las estrellas, ¿cómo puedo temerle a la oscuridad? Y después otra que ya se decía yo que conocía, dice, no hay nada que temer, solo debe comprenderse. Y es una frase de Marie Curie. Lo que han hecho, y no voy a meterme más en el asunto, lo que han hecho es tomar frases relacionadas con la ciencia, con el conocimiento y con el rechazo de algunas personas al conocimiento para crear esto, que es un homenaje a Galileo a través de otros científicos y poetas, científica y poetiza, en este caso, en los dos que hemos mencionado. Y que el resultado a mí me gusta muchísimo por la letra, por la aproximación y porque cuando los artistas, los creadores, se acercan a la ciencia para contarnos su vida también a través de ella, pues a mí me parece que logramos lo que hace este canal, que es decirle a todo el mundo que el pensar y el sentir no están separados. Los hacemos todos con esta herramienta que tenemos adentro del cráneo, arriba del cuello, y que tenemos que pensar correctamente y sentir intensamente para tener una vida que valga más la pena cada día más. Así que estas son The Magpies y su canción es Galileo. ¡Gracias! 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 Tres cosas o algo así. La frase de no mires a tus pies sino levanta los ojos a las estrellas es por alguna extraña causa, algo que yo he usado muchísimo cuando digo que las personas que nos venden falsedades, pseudociencia, magia y muchas veces miedo acompañado de eso, quieren que miremos al suelo y ellos nos conducirán al conocimiento, mientras que el conocimiento, la ciencia, el pensar racionalmente, el enfrentar el universo se hace precisamente con la cara en alto y mirando las estrellas, me parece evidentemente una coincidencia enormemente afortunada para mí en este caso, luego tenemos el tema de la instrumentación clásica esta de banjo, violín y guitarra que funciona muy bien y que no está pensada para eso, o sea, es la instrumentación a la que tienen acceso las personas en un momento dado en una zona determinada, sobre todo en la zona de los Apalachos en los Estados Unidos o en las zonas del sur de los Estados Unidos, el violín que viene de Irlanda y el bancho que viene de África con las reconversiones necesarias para aprovechando los instrumentos de cuerdas europeos con la guitarra que viene de España y era lo que tenían y tenían que hacer música con ello y es fantástico, es muy alentador que funcionen también esos instrumentos juntos finalmente las voces de ellas, los coros a tres voces son, y esto lo sabe cualquiera que haya visto algo de la música que yo hago, de la música que yo sigo, también de la que hago por cierto porque alguna vez dirigí un grupo, un par de grupos vocales allá en mis años mozos la voz humana es uno de mis instrumentos favoritos, si no es que mi instrumento favorito ¡Gracias! 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 Me gusta mucho la dinámica, la dinámica que hacen al final cuando viene la última, por última vez o en teoría por última vez el coro regresan a la simpleza del instrumento sin todo el resto del acompañamiento y la voz para luego retomarlo y subir y subir repitiendo el tema fundamental que creo que es el no me rendiré, no abandonaré la lucha y el juego de voces final me parece extraordinario, me parece muy bien logrado, es un trío que tiene todo lo necesario para poderte mantener prendido durante una hora, hora y media de concierto, la propuesta es musicalmente sólida la letrísticamente me encanta, obviamente por mis vicios personales como divulgador científico que soy y me fascinan las voces, me gustan mucho, mucho las voces porque la armonía vocal finalmente nos cuenta relaciones humanas muy peculiares y eso lo vamos a ver en algunas otras cosas que hagamos de música, concretamente además de música vocal son grupos que utilizan las armonías como un apoyo para su trabajo musical pero que no son precisamente grupos de armonía estos son The Magpies, tres jóvenes que tienen una idea musical, que tienen una idea de lo que quieren contar y lo cuentan maravillosamente bien, muchas gracias por acompañarme, espero que la sigan escuchando por ahí tienen mucho material de buena calidad y nos vemos la próxima vez que tengamos que decir por aquí ahora, ahora música